Me quita el mahón y los buzzer, la gorra la tira pa'l closet Me bebo dos pepas pa'l closet, estoy puesto pa' darte hasta que el toto te lo destroce Pon lubricante pa' que no me roce, pónteme en cuatro y en todas las poses Dice que no me conoce, pero que no importa con tal de que goce Baby, pa' qué enamorarme de ti, tú no era Angelina ni yo soy Braspeak Es que cuando camina combina la cartera Louis con sus ojos brown como Chris Si quiero meterle la tiro por Kike, la jaita va dura y ahora está en su peak La baby es gimnasta y la cama se split, después de dos polvos me pide repeat Lo quiere a los rudos, pide chuparlo mientras lo sacudo Soy un guerrero, lo mando un descudo, si ella cocina al igual que se mueve me mudo Tiene pelo rubio, si no la busco le llega al estudio Dice que soy huracán porque cuando la toco se cita y provoca un diluvio No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si fue la manera que me hiciste venir Tú me enamoraste, tú me enamoraste Tú me enamoraste y no conviene enamorarme así